7 de julio y desprenderse de él sobre todo el miedo que perderíamos algo que ya poseíamos o no conseguiríamos algo que exigíamos para vivir a base de exigencias insatisfechas nos encontrábamos en un estado de constante perturbación y frustración por lo tanto no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontráramos la manera de reducir estas exigencias la diferencia entre una exigencia y una sencilla petición está clara para cualquiera 12 pasos y 12 tradiciones página 77 para mí la paz es posible solamente cuando renuncio a mis expectativas cuando estoy atrapado en pensamientos respecto a lo que yo quiero y lo que debo recibir estoy en un estado de temor o de anticipación inquieta y esto no conduce a la sobriedad emocional yo debo rendirme una y otra vez a la realidad de mi dependencia de dios porque entonces encuentro la paz la gratitud y la seguridad espiritual